Es real, es cierto. Lo sentí toda mi vida llegar a clase, a la sala de aula, al aula, como estáis aquí, y ahora se está aumentando. Se ríen, pero no, es verdad, es verdad, es un problema serio. Porque es un cambio de estado, el estado de aula es un estado, el estado normal, son dos estados, son estados alternativos de conciencia, lo que se llama, la gente que estudia, por ejemplo, las religiones de posesión, pasar al estado de aula es pasar a un otro estado de conciencia, y es muy, como pasar al estado de escritura también, ¿no? Vean un libro maravilloso que es de Boris Blanchot, que se llama El espacio literario extraordinario, en donde él habla de ese pasaje del sujeto autor, ¿no? A su sujeto autoral, que no es el mismo sujeto cotidiano. Y esto todos ustedes saben, porque eso, yo sé que lo saben, que da un pánico tremendo este pasaje al sujeto autor. Bien, entonces, cuando aquí estaba escuchando a mis queridas compañeras que se protegen aquí de miedo a pánico a la platea, ocurrieron una serie de cosas que no podía olvidar de decir. Entonces, por ejemplo, sobre la teoría, la teoría, ¿no? No se puede pensar, no se puede actuar, entrar en el mundo de la práctica, de la acción, del aquelismo, sin mantener constantemente un pie en la teoría. Yo he visto a lo largo de mis muchísimos años como profesora, sobre todo en los dos grados, en que actúe, venir estudiantes que estaban en la gestión, en las ONGs, en el activismo, de varias formas, y el sentimiento de que necesitaban volver a pensar, porque si lo hacemos sin pensar, empezamos a dar vueltas en círculo. La imagen que al final obtuve de lo que veían las personas que llegaban a mis clases, los más adultos, los más adultos, es que tenían una sensación de hartazgo, ¿no? Y quedaban vueltas en círculo, si paraban de pensar, ¿no? ¿Por qué? Y eso es muy importante, lo estamos tratando en mis clases en el seminario, lo que están en el seminario, si me repito, me disculpa, porque un profesor que se repite es lamentable. Pero bueno, a veces no hay salida. Porque el fin de la semana es el campo de los nombres, ¿no? Es el nombrar, el nombrar, el nombrar también como arma importantísima, y el nombrarnos, y el otro tema es el tema de autorizarnos a nombrar nosotros mismos, ¿no? Porque también ahí en el segundo problema con la teoría, cuando la teoría vuelve a este error tan grande que hemos cometido siempre, los profesores en nuestras universidades, y muchos, las mayorías, la mayoría de los docentes lo siguen repitiendo, yo he salido, me he salido de este camino, ¿no? Que teoría es algo que se aprende. O sea, hay que aprender teoría. Y cuando uno dice aprender, el subtexto de eso es aprender lo ya pensado, ¿no? Y cuando uno dice en nuestro mundo, en nuestros países, lo ya pensado, el subtexto escondido es lo ya pensado en otro lugar. Entonces, eso es lo que llamamos teoría, y es un equivoco, es un equivoco, ¿no? Lo que hay es que dialogar con lo ya pensado. Primero, con lo ya pensado entre nosotros, ¿no? Y después, con lo ya pensado en otro lugar. Dialogar, conversar, ¿no? Pero no solamente aprender. Se viene de la universidad a volverse autor. O sea, yo creo que quizás estuve pensando por qué ir a un camino despierto de una cierta fascinación, ¿no? Que es sorprendente para mí porque, como digo últimamente, cuando me inscribe, es como colocar un cardamino en una botella y tirarlo a la mano. Si alguien va a darla, a veces lo va a dar muchísimo tiempo después. A veces el autor está muerto. Pero, pero, eh, 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 la, ese, ese, ese... Lo que fascina es eso. Que me atreví en algún momento, me autoricé a nombrarlos, a crearlos, a realizar una invención de nombres para lo que creía que tenían que ser nombrados y no estaban desde la... Invención, ¿no? Eso es hacer teoría. Eso es que tiene que estar al alcance de todos. O sea, lo que un profesor debe hacer con su platea de alumnos es autorizarlos, que quiere decir, ¿no? Transformarlos, abrirles la puerta para que puedan pensarse autores. Naturalmente quiere un rigor, no es a lo loco así, no es el campo de la opinión, de la doxa. No estoy diciendo eso. Porque cuando colocamos un nombre hay que argumentarlo. ¿No? Y además colocamos ese nombre, o sea, creamos un concepto, una categoría, y lo lanzamos, lo ponemos dentro de esa botella y lo lanzamos al mundo. Si el nombre cae, o sea, ¿qué quiere decir? Si el nombre nombra algo que es de la experiencia, esto no lo digo yo, lo dicen los filósofos pragmatistas. Si el nombre decima algo que está en la experiencia de los otros, ¿no? De la sociedad o de algún grupo dentro de la sociedad, inmediatamente ese nombre es acogido, es tomado y es utilizado. Es instala. Aunque uno no haga absolutamente nada, y lo puedo decir con mi propia experiencia, pero los filósofos pragmatistas norteamericanos lo han dicho también. O sea, la verdad es una negociación, es una negociación entre interlocutores. Esa es la verdad. Si yo designo a alguien que alguien considera que nombra un aspecto de su experiencia que no está nombrada, negociamos y ahí se instala una verdad. O sea, es necesario el otro para la existencia de la verdad. No hay verdades obisistas. El otro es indispensable. O sea, el otro da el límite a lo que dice. Entonces, lo que el intelectual hace es esto, una gran oferta de nombres. Se esmera por observar bien dentro de su campo qué es lo que hay, qué ocurre. Y aquí hago una pequeña dirección, no puedo observar el poder. Eso hay que saberlo siempre. El poder, ningún poder, no puede, no es observable. No puede ser observable. O sea, los pactos de poder, o sea, la negrura no sabe cómo pacta la blancura, las mujeres no sabemos cómo pacta los hombres. Y de ahí por la delante, ¿no? Entonces, eso no puede ser observable. Pero puede ser, sí, inferido por sus epifenómenos. O sea, cuando llegamos a una noción de cómo actúa, de dónde está, en qué consiste, qué persigue, ¿cuáles son los intereses del poder? Con una cantidad de eventos, espersos, epifenómenos, que los ponemos junto con un detective y un tropecabeza, y ahí inferimos hacia dónde se dirige el poder. Por ejemplo, en esta época histórica, los paralelismos, la semejanza impresionante entre los destinos de Brasil y de Argentina. Eso tiene que estar planeado, porque hay una presidencia muy grande. El método, precisamente, es próximo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso se infiere. Podemos decir, por estos datos, por esa semejanza, pero podemos impedir que existe una agenda. Esta agenda fue planeada quirúrgicamente para ser aplicada entre nosotros, en dos países de la misma forma. Se puede hacer esta manera. En fin. Pero entonces, es necesario pensar. O sea, sin pensar esto que dijimos. Nuestro trabajo se vuelve ideocrático, se vuelve repetitivo. Volvemos, a veces, por ejemplo, dentro del feminismo, hay algunas expresiones que se instalan, que se han instalado, que son muy potentes en ser muy importantes. Por ejemplo, a nosotras nos matan solo por ser mujeres. Entonces, o crímenes de odio. Sí, en su momento fueron grandes discusiones. Pero pasamos a repetirlos, como clichés, y andar en círculos repitiendo estos clichés, siempre examinados. Y como todo se mueve, y como aparecen siempre nuevas informaciones, siempre hay que reexaminar las formas, todas, las formas con que hablamos y con que analizamos el mundo. Entonces, este movimiento es un movimiento teórico, que acompaña el movimiento de historia, como decía el latijano, mi querido maestro, que nunca le he podido homenajear, que de alguna manera, ese proceso de autorización, en gran medida, en medida del impacto que tuvo su figura, y su presencia en la perspectiva teórica, o sea, en su perspectiva sobre el mundo, su manera de ver el mundo y la historia. Entonces, esto es lo que quería decir sobre la teoría, no es un campo muerto, no es un campo de fichaje, no es un campo de aprendizaje y de repetición, es un campo de creación permanente, y esa creación está al alcance de todos, y consiste en nombrar la realidad. Nombrar la realidad es producir conceptos y categorías teóricos. Un mundo es un importante, pero es mucho más accesible de lo que nos enseñan muchos docentes a pensar. Porque el docente es un rey de suelo en su pequeño reino, ¿no? Entonces, no es de que aquí no estamos en un espacio así, de repeticar el crey de suelo de donde puede derivar su pequeño gozo opresivo es de la gente que se tiene que sentar con clases frente a él, obligatoriamente, no es de suelo. Entonces, bien. Gracias.